Carnaval Internacional Macitlan 2015 presenta A El Chapo de Sinaloa y Germán Montero En la coronación del Rey de la Alegría Jueves 12 de febrero, 7.30 de la noche en Olas Altas Entrada gratuita Cerveza Pacífico Patrocinador Oficial, todo con medida Estamos con el Dr. Marco Dosunda, promotor del turismo aquí en el Quelite Pero, doctor, ¿cómo se fundó este pueblo? ¿Cómo se vino la gente para acá? ¿Por qué el pueblo del Quelite? Bueno, pues según la historia, según lo que nos han narrado nuestros ancestros La fundación del Quelite fue a partir de 1654 Cuando el capitán Francisco de Ibarra, en su última expedición Andaba por estas tierras Y este fue un punto referencial geográfico Donde se encontraron los quelitales Y fue como así tomó el nombre el pueblo del Quelite Por el hecho de haber podido sujetar a todos sus caballos ahí Pero fue hasta 1740 Cuando llegan los primeros pobladores de apellido Arámburo Fue Cristóbal, fue Ramón, fue José Fue Josefina, la que se dice que es la mamá de Iturbide Quien consumó la independencia junto con Guerrero Esas personas fueron las primeras que llegaron aquí Hicieron la fundación de las primeras casitas de zacate que hubo en la comunidad Ya cuando cayeron los franceses Cuando quemaron la noria, cuando quemaron los pueblos Mucha gente emigró a este pueblo del Quelite El Quelite va cobrando importancia, va creciendo El juego de Ulama fue uno de los atractivos que el pueblo tenía En ese entonces no había ni béisbol, ni había fútbol, ni voleibol Eran puros juegos que eran los juegos clásicos de un pueblo Que era el tángano, que la peregrina, que los quemados Que cosas así distintas a lo que hoy hacemos Entonces el juego de Ulama jaló para acá, para el Quelite A Francisco Terríquez, un hombre que era compositor Y que lo contrataron ya a don Modesto Arámburo Que era el alcalde mayor constitucional En la época del porfiriato, junto con don Camilo Osuna Entonces fueron ellos quienes lo contrataron a don Francisco Terríquez Para formar una de las primeras bandas Que hubiera aquí en el estado de Sinaloa La banda, se le llamó la banda de la zorra Fue una banda muy famosa Que fue utilizada para muchos eventos políticos, sociales, culturales Y ahí cuando se compone la canción del Quelite Ya que don Francisco Terríquez, que fue contratado Para componer la, para componer, no, la banda pues Este, se enamoró de la vecina que tenía del lado Que era doña Feliciana Núñez La cual nunca pudo consagrar el amor con ella Y en una de sus estrofas dice Al pie de un encino roble, me dio sueño y me dormí Entonces, es la cita amorosa que le hace don Francisco a la Feliciana Para esperarla a la derecha de la vera del camino ¿Dónde? ¿Llegó? Sí, claro que sí llegó Pero nunca se casaron Ella murió soltera Y en el Quelite tenemos esa Ese dato, esa joyita donde está la casa Donde vivió tanto el compositor Como la Como la musa en la cual se inspiró Entonces, eso hace al Quelite Un pueblo más conocido Un pueblo más famoso Un pueblo famoso por sus músicas Hasta pasar a después de la revolución Cuando ya pasa la revolución Que fue también un acontecimiento histórico muy importante Del sur de Sinaloa Y donde en esta casa Que está el restaurante del mesón de los laureanos El que tenemos acá a nuestra izquierda Es donde se levanta en armas El hombre que nace en esta casa Pujado por los Osunas Porque los Osunas no podían Los Osunas no podían ver a don Modesto Aramburo Y no lo querían aquí en el pueblo Y era una de las situaciones Que lo tenían que sacar de aquí De la población Para poderlo mandar fuera craft 야 que FOMETIC FOMETIC Map A FOMETIC A A